Un muchacho que me dice que quiere interpretar una canción conmigo y vamos pa' esa, de una Eso, mire cómo hizo Mira, te quedó lindo, ¿qué dice? Me he metido en tremendo problema, me enamoré de alguien que sé que no debo Llegué tarde a su vida, que ella tiene dueño, solo pienso en quererle, quererla, quererla Lo he intentado y por más que lo intento no logro sacarla del fondo de mi alma Yo le pertenezco y envío su cuerpo, sobran las palabras si estamos en la cama Jure que no volví a verla pero que pereja con el corazón La vida no puedo perderla pero como algo se hace el amor Voy a luchar como un guerrero y a capaz de para voy a batallar Porque es el que le da la vida, con lo que quiera, no es que no le puede dar No sé tú, pero yo, se lo gana de contarle al mundo lo feliz y de emoción Que sentimos cuando estamos juntos, díselo, que acabó Que tú preferiste estar conmigo, y está mal, y el verdad Pero ¿quién puede encontrar Cupido? Es tu llamada clandestina, que le pone del picantito Este amor que es tan bonito, que ha nacido entre tú y yo No sé tú, pero yo, tengo ganas de contarle al mundo lo feliz y de emoción Que sentimos cuando estamos arriba, 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 arriba Vámonos con barranquillo, oye Todo el mundo arriba, 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 aquí, 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 ¡Ay, hombre! ¡M hombre! ¡Ay, hombre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hombre! 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 ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Repítelo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Con cariño! ¡Con cariño, mi vida! ¡Ay, taca, tata! ¡Ay, hombre! 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 ¡Ay! ¡Ay, hombre! 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 Para queis, para queis a Meriño Moisés y Paola Los amores de Jorge Meriño Con cariño y a joyar Con callos Bueno yo quiero ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Ya gracias, un hijo de Cerro de San Antonio Acompañando al Rey Guajiro Churo Díaz En esta oportunidad que se le vienen de estos jovencitos, claro que sí Estos son los futuros talentos de la música vallenata